Hola amigos, aquí vamos a hacer varias predicciones La primera que vamos a hacer es quién gana, quién empata o quién pierde en este grupo Entonces miren que aquí varios algoritmos dan con posibilidad de ganar a los dos Tanto Inglaterra como Colombia Pero hay uno que es este, que dice que Inglaterra pierde y Colombia gana Este es un algoritmo con inteligencia artificial, ciencia de datos Y de resto, y también miren que hay otros que muestran Había uno que me mostraba empate, no todos ganan, ganan, ganan Los dos tienen gran posibilidad de ganar de acuerdo a sus estadísticas Pero hay uno solo que es su porberto el machín que da como perdedora Inglaterra y ganadora Colombia Ahora vamos para el siguiente análisis que es el análisis de la posibilidad que tiene un equipo de que le hagan gol Entonces vamos a ver los goles en contra y así nos vamos a dar cuenta que posibilidades tiene Colombia Que le hagan tantos goles e Inglaterra que le hagan un número determinado de goles Vamos para esa Que también se defiende el equipo Entonces vamos a mirar que equipo tiene más probabilidades que le hagan goles Por ejemplo aquí tenemos Colombia e Inglaterra Miren que Inglaterra para las redes neuronales tiene posibilidad que en ese partido le hagan dos goles Mientras que Colombia tiene posibilidad que le hagan un gol Entonces ahí podríamos decir que es uno o dos ganando Colombia Ojo que este es la posibilidad que el equipo le hagan gol o goles en contra Miren que también este otro algoritmo da favorabilidad a Colombia Porque Colombia no recibe gol pero Inglaterra puede recibir un gol Aquí ambos pueden recibir dos goles Aquí Colombia puede recibir dos goles mientras que Inglaterra uno Miren que este también da que Inglaterra recibe un gol Colombia dos Ambos pueden recibir dos goles Este otro algoritmo da que Inglaterra recibe dos goles y Colombia uno Y este que ambos reciben un gol Entonces miren ya estamos hablando en la fase cubando los 90 minutos iniciales Ya en la extensión pues no se sabe porque puede ser penales o otro alargue Pero miren estas son las posibilidades de que le hagan gol a un equipo o a otro Entonces miren que las posibilidades están muy cercanas Aquí estamos haciendo las predicciones con los goles en contra Con los goles en contra Entonces miren que con los goles en contra ¿Por qué jugamos con esta posibilidad? Porque pues aunque ahora la vamos a hacer Miren que los goles a favor pues obviamente Inglaterra tiene Mejor performance en los goles a favor Pero cuando vemos la parte defensiva estos son los resultados Miremos el potencial de goles a favor Obviamente Inglaterra tiene ventaja porque goleó a Panamá Pero miremos que dicen las predicciones Sí claro, las redes neuronales dicen que Inglaterra tiene un potencial de 7 goles mientras que Colombia 5 Este le da un potencial de 4 goles a Inglaterra Colombia 3 5 Potencial de goles 5 Inglaterra a Colombia 4 Este le da 6 a Inglaterra 5 a Colombia 6 a Inglaterra Acuérdate que estamos hablando de potencial de gol Este le da potencial de gol 2-2 Este le da potencial de gol a Inglaterra 5 Colombia 4 E igualmente Random Forest le da potencial de gol a Colombia 5 A Inglaterra 5 y a Colombia 4 Ahí están las estadísticas para que puedan apreciar La background en lasis Ahora vamos decir que esta palabra La imagen es la de la plana La imagen es la de la espiala En la canal Entre la imagen En la parte Entre el alive En laятель El El Enlaz Encom Mat Que